Claro, no me preocupo por eso. Y me lo vas a tener que demostrar y con pepina. No, no, con pepina no, porque yo a la muchacha del hotel la respeto mucho. No, con pepina y con penchi. Y te guardo tiga, porque si no me lo demuestra, mira. Perdiste 100 pesitos. Nos vemos, Juan Tenorio. Yo soy bien morón. Ahora voy a perder todos esos chavos. Ya. Te me portas bien y no me vayas a buscar ningún problema. No te preocupes, penchi. Si tú sabes que yo soy todo un querubín. Quien no te conozca, que te compre. Vente. Hola, penchi. Ay, angelito. Penchi, hoy estoy más contenta que unas pascuas. Y... Mira lo que me compré. Ay, ¿de qué se trata ese libro, angelito? De cómo combatir la timidez frente a las mujeres. Ay, ya perdiste la timidez. No, porque todavía no empezamos a leerlo. Ay, pero ¿por qué no lo has leído? Léelo ya. Mira, lo lees palabra por palabra, párrafo por párrafo. No dejes de leer ni una letra, angelito. Esta noche empiezo a leerlo. Ay, pero ¿por qué esta noche? Léelo ahora mismo. Mira, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y así se te quita la cara de tonto. Sí. Ya respetan. ¿Y esta monada de dónde salió? Bueno, ella es mi hermanita. Fue que yo me la traje hoy porque no la podía dejar solita en casa. ¿Cómo te llamas? Un momentito. Yo no me llamo. A mí me llaman. ¿Ok? No, si la niña no sabe nada. Qué simpática, ¿eh? Mira, vete al patio a jugar y me haces el favor y te portas bien. Está bien. Bueno, Penchi, te dejo porque papá me mandó a buscar unos turistas. Toma, guárdame el libro. No, no, llévatelo. Ve leyéndolo por el camino. Pero, ¿cómo voy a leer y guiarlo al mismo tiempo? Guárdámelo, por favor. Está bien, angelito. Bueno, esta noche comienza a leerlo. Hasta luego. Hasta luego, angelito. Tú vas a ser mi salvación. Tienes que quitarle esa timidez. Pero no me lo vayas a avispar demasiado que hoy en día hay muchísima competencia. Pero, Penchi, le tengo dicho que aquí no se viene a leer. Perdóneme, don Carmen. Bueno, póngase a trabajar, que hay demasiado trabajo. Búsqueme el contrato ese de las mueblerías. Bueno, está bien, don Carmelo. Ay, ay, ay. Me doyé la barriguita. Ay, ay, ay. Ay. ¿Son dos? ¿Puede ser? Sí, es ella. Pero, ¿será que el sueño se me está volviendo realidad? Ay, esto no puede ser. Vamos, mija, no llores. Vamos, cálmate. Toma, aquí tienes tu librito. Tómalo, léelo. Carmelito no se va a poner molesto porque tú leas tu librito. ¿Ah? ¿Es ella? Pero, ¿cómo me pueden pasar estas cosas a mí? ¿De dónde cojiste ese libro? Me lo di al señor. Mira, yo no sé por qué te traje. Vete a jugar. Pero es que me duele la barriguita. Y te va a doler otra cosita, como te sigas portando mal. Está bien, está bien, Penchi. Ay, es que es fascinante. Pero, ¿es ella? ¿Esto no puede ser? ¿Me estoy volviendo loco o qué? Así que si tú mueves la nariz, las mujeres todas quedan loquitas por ti. No, mai. Es que yo le dije eso a Bebé para cogerle la máquina. Él me aportó 50 pesos. Y para mí, digo, para mí, yo no sé para ti, pero para mí que lo voy a perdezar. Ah, bueno, nadie te manda a andar de inventor, mijo. Mira, vamos a hacer una cosa. Sígueme a la corriente para hacerle creer a Bebé que eso es cierto. Pero, ¿cómo, cómo? Fácil, mira, yo te hago así. Y tú haces el aguaje que estás loca por mí. Mira, lo haces. Y mai, 25 billetitos para ti. ¿25? Así mismo. Ay, así me gusta esto, sí, sí. Trato hecho. ¡Fue! Así que quieren desplumar a Bebé. Pero a mí me parece que yo voy a sacar ventaja de esa situación. Claro que sí. Segunda. Ay, Carmelo, me asustaste. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa que te veo tan preocupado? Usted tenía razón, Segunda. Es verdad, los sueños se convierten en realidad. ¿Y te diste cuenta? Sí, 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 sí. Yo jamás pensé que esto podría suceder. Pero si es verdad, está sucediendo. Usted tiene que ayudarme, ¿eh? Ay, Carmelo, cuenta conmigo para lo que sea. Y dime, ¿estás oyendo tu conciencia? Sí, sí, sí. Yo jamás pensé que me iba a suceder esto. Ay, Carmelo. Bueno, 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 después hablamos, ¿eh? Mire que tengo cosas que hacer, pero tiene que ayudarme, ¿eh? Tiene que ayudarme porque si no, me voy a volver loco de remate. Ay, mi lindo. Por fin caíste, Carmelita, le falla. Ah, pero yo no te voy a hacer una presa fácil, ¿no? Te voy a dar mucho trabajo. Y te voy a hacer sufrir. Igual que tú me has hecho a mí. Amor, amor, amor. Nació de mí, nació de ti, de la esperanza. Ay, no, de la esperanza no. Si me coges Carmelo. De la providencia. Amor. Dios mío, si don Carmelo me coge leyendo de nuevo, se va a disgustar muchísimo. Penchi, tengo que contarte algo fenomenal. ¿Y de qué se trata? Mira, tú sabes que Sacro le dijo a bebé que con tan solo el hacer así, mira, todas las mujeres caían rendidas a sus pies. Qué cómico. Sí, mire, me dio 25 dólares porque yo le siguiera la corriente e hiciera lo mismo por él, que cayera rendidita a sus pies cuando él me hiciera así. Mira, y tú aceptaste. Bueno, pues claro. Ay, qué interesada, Pepina. Eso no se hace. Ay, no seas tonta, Penchi. Yo lo hice para que no sea tan malintencionado. Y dígame, le sigo la corriente. ¿Al lo tú también? ¿Yo? Claro. ¿Qué yo tengo que hacer? Pero lo único que tienes que hacer es que cuando él te mueva la nariz así como un conejito, tú caes rendidas a sus pies y te enamoras de él. Sacro dice que tiene esa virtud y que me lo va a demostrar que con pepina. No puede ser, eso es increíble. Nadie enamora a una mujer haciéndole la nariz así como los conejos. Pero mira, así como van los conejos, mira. Me aportó 50 pesos. Por algo será, yo no sé, por algo será. Pues no puede ser, yo no lo creo hasta que no lo vea. De acuerdo, mi lidercito. Margarida, ahora este hotel va a acabar con mi vida. Y encima ahora estoy viendo visiones. ¿Pero qué es esto? ¿Ya le quitaron el libro otra vez? Eh, rayos, ahora se me va a volver a encoger. ¿Pero qué estoy diciendo? Esto no puede ser, no puede ser, no puede... Ay, no, 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 mi hijita. No, 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 no llores. Mira, aquí tienes tu librito, ¿ah? Y si alguien te lo vuelve a quitar, me avisa, ¿ah? Y por favor, ¿eh? No vuelvas a encogerte. Y puntito. Ay, pero tú sí eres porfiada. Yo no te dije que no agarraras ese libro. Ay, pero pensé si me lo dio el señor. Ay, mira, ya yo no te aguanto más. Estoy loca porque llegué, mami, para que te lleve a casa. Es que me duele la barriguita, Penchi. Bueno, está bien, ven. Yo te voy a llevar para que te tomes sal. Ay, Dios. Mira donde Penchi deja el libro. Lo voy a pagar, pero es que el libro este y sabe lo que estoy leyendo y no le va a gustar nada. ¿Qué estás leyendo, Angelito? Mire, no me hagas así con la nariz, ¿sabe? Que miren, me gusta eso. Yo soy un hombre serio. ¿Pero qué estás ensayando? Pues vayas a ensayar con otro, conmigo o no. Vamos a aprovechar este descansito para hablar un rato. Ay, sacro, no me hagas así. Ay, ¿qué siento? Ay, sacro, eres maravilloso. Oh, sacro. Ay, siento como que, como que me voy a desmayar. Ay, primera vez que veo amor por nariz. Ay, me duele la barriguita. ¿Pero por qué haces eso? ¿Por qué le quitas el libro? Papá, no le miren la nariz, papá. Mira cómo se encogió. No le miren la nariz, papá. Pero tú eres imbécil o te hacen, ¿eh? Perdona la expresión. Toma, mija, tu librito, ¿eh? Ya nadie más te lo va a quitar, ¿eh? Te lo prometo. Y tú no vuelvas a cogerle el libro. Es de ella. Y punto. Pero, papá. He dicho que es de ella y punto. Y no me llames a papá, ¿eh? Como usted diga, papá. Bueno, mija, no te preocupes, que si te lo vuelvas a quitar, ¿no? ¿Qué? Me avisa el librito, el... Ay, Dios. Pero que le estará pasando a don Carmelo. Seguramente le vio la nariz, sacro. ¿Y qué mire la nariz? No se la mire, Penchi, no se la mire. Ay, algo maravilloso. A ver. No se la mire, Penchi. Ay, sacrito. Otra que cayó. Ay. Cincuenta pesitos que se fueron por el chojo. ¿Y qué es lo que te pasa, Penchi? Ay, siento que voy en una nube hacia tus brazos. No, 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 Penchi. Él es mío, yo lo vi primero. Ay, no, que decida él, pero no me lo arranques, Pepina. Pero es que yo no puedo vivir sin él ya. Ay, sacrito. 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 Dios mío. Sacrito. Esto no puede ser. Es que nadie en el mundo se puede encoger y estirar de esa manera. Si yo llego a saber que los sueños se convierten en realidad, sueño que me pego en la lotería con un millón de dólares. Ay, Dios. Ay, Segunda, usted, usted es la persona que me puede ayudar. Venga. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás aquí tan solo? Es que los demás están ahí sin trabajar, dando palitas en el fondo. Ah, pues me voy, que voy a buscar a Penchi. No, 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 por favor, no vaya. Quédese aquí conmigo. Ay, explíqueme, explíquemelo todo. Explíqueme mis sueños, esas visiones que estoy teniendo. Ay, ¿qué Cupido te ha flechado? Ajá. ¿Pero qué tiene que ver Cupido con que se encoja y se estire? Ay, el amor es así, Carmelo. Ha llegado el momento de darle celos. La venganza es dulce. Pero hábleme, hábleme, segundo. No se quede callado, explíquemelo todo. Ah, sí. Ven, ven para que veas la realidad. Nada, nada. Que ya yo... Deja la nariz esa quieta, ¿sabe? Yo no lo puedo creer. Yo cada gato que hago así. Mi padre, pero... Mi amor... Ay, no, esto no puede ser. Pero esto es la locura total. Carmen, hija. Carmelo, mira, si solo era... ...por darte un poquito de celos. Ajá. No, no, si no es que esté preocupado. Es que estoy confundido. Mira, yo no sé las otras. Pero tu actuación fue maravillosa. Te felicito. Es que no es ninguna actuación sacro. Yo estoy que me muero por ti. ¿Qué le era, Penchi, con tanto interés? Ajá. No, no, no. Ni se lo ocurra quitárselo, ¿ah? No, no, no. Yo sé por qué se lo digo. ¿Qué pasa? Ah. Ay, Penchi. No aguanto el dolor. Un chale. Ven. Don Carmelo, usted me da un permisito para llevar a mi hermanita a casa que no se siente bien. Yo vuelvo rápido. Sí, sí, mija, ve, ve. Ve, ve. ¿Qué te pasa, Melito? Melo. Mira, ¿por qué usted está riendo así el que pasa? No, no. ¿De qué usted ríe? De mí, de mí. De mí mismo. Tengo que asegurarla. Esta nariz es oro puro. Pa' mí. Digo, pa' mí. Yo no sé pa' ti. Pero pa' mí, vale millones. Ja, ja, ja. Gracias. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Gracias por ver el video. Puerto Rico, Puerto Rico. Puerto Rico, Puerto Rico. Puerto Rico, Puerto Rico. Puerto Rico, Puerto Rico. Pues bien, Segunda, me parece que ya es hora de que comencemos a ampliar el hotel. Lo he pensado muy bien y vamos a ampliar el hotel. Ay, sí, Carmelo. A mí me parece muy bien. Eso de querer casarse está muy bien. ¿Casarse? Pero aquí nadie está hablando de matrimonio, Segunda. Ay, Carmelito, es por decir algo. Tú sabes que si un hombre piensa cambiar todo, pues los cambios tienen que estar de acuerdo a las necesidades. La verdad es que yo no le entiendo ni papa. Pero yo me entiendo, Carmelo. Bueno, como le iba diciendo, tenemos que ampliar el hotel. Pero yo creo que lo más aconsejable sería añadir un par de habitaciones más. Ay, sí, sobre todo la suite matrimonial. Ay, dale con el matrimonio. Bueno, pero es que usted no piensa en otra cosa, Segunda. Claro que pienso en otra cosa. Pienso en el hogar, en unos niños correteando por el patio, en la marcha nupcial. Ay, y la cocina. Me parece que debemos ampliar la cocina y también el comedor. ¿Qué le parece? Sí, me parece muy bien. Es más, me gustaría ser tu socia. ¿Tú sabes que yo tengo algún dinerito en el banco? Eso lo hablaremos a su debido tiempo, Segunda. Ay, pero que sea pronto, Carmelo, porque uno no puede esperar mucho. Bueno, voy un momentito a lo del ingeniero, a ver si me prepara un presupuesto. A bien. Usted, mientras tanto, quédese aquí en la recepción. Sí, Carmelín. Ay, Carmelo. Usted sabe que no me gusta que me digan Carmelín. ¡Cármelo y punto! Ay, yo no sé por qué. Me siento que pronto voy a ser la señora Le Falle. Segunda Le Falla. Ay, eso no suena muy bien, pero bueno. Doña Segunda, ¿qué le pasa a que está tan pensativa? Ay, nena, lo de siempre, lo de siempre. Soñando con castillos en el aire. Bueno, pues ponga los pies en la tierra. Recuerde que el que vive de ilusiones muere de desengaños. Yo prefiero morir de desengaños a dejar de perder ese amor de mi vida. Pobre Doña Segunda. Aunque yo también amo sin ser amada. Razón tenía, mami, cuando decía, amor de lejos, amor de... Pepe, ¿cuál es tu problema? Que recibí una carta de mi novio, que diga, del que era mi novio, mandándome de jornrón. Ay, no puede ser. Sí, puede ser. Y lo peor del caso es que me bajó a la liga de periquitos y se fue con una de grandes ligas. Bueno, es que las mujeres somos muy tontas. Bueno, algunas. Sí, las tontas. Están en este hotel. Oye, Sacro, este, ¿por qué tú tienes esa cara? Porque no tengo otra. Claro, me lo imagino, porque si tuviera otra no sale con esa a la calle. Ay, chico, déjame solo. Pero, ¿pero qué te pasa, Sacro? Mira, te lo voy a contar, porque tú eres mi amigo. Hasta la muerte. Mira, el otro día, yo desperté con tremendo dolor de cabeza, pero mira, un dolor de cabeza inmenso. Pero con ti eso, me fui a casa de mi novia. Y cuando llego allí, la encuentro con otro. ¿Cómo? A ti. Hacerte eso a ti. ¡Ea, diache! Pero, pero qué inconsciencia. Pero cuando, qué falta de respeto cuando tú fuiste y le encontraste con otro hombre. ¡No! ¡Coge otro dolor de cabeza! Esto está bueno, esto está bueno. Ahora este chiste yo lo paso para adelante. Esto lo digo a las muchachas. Qué va. Yo fuera millonario, está loco esto. ¿Qué te pasa, Carmelo? Nada, que el ingeniero este me dé un presupuesto demasiado de alto. Ni que yo pueda hacer el hotel de nuevo. Bueno, pero lo importante es que te haga un buen trabajo. No, no, no. Lo importante es conseguir una mejor cotización. Es un buen trabajo, pero mucho más barato. ¡Apá! ¡Apá! Antes que me digas que no, quiero pedirte que me digas que sí. A ver, ¿qué quieres ahora? Estos son los planos que he concebido para la ampliación del hotel. Ah, a ver, a ver. Mira, donde está la pared podríamos poner la puerta. Y donde está la puerta podríamos poner la pared. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante, segunda! Ah, claro, esto va a salir más barato, ¿no? Papá, una baratija. ¿Sí? Es que mi hijo, cuando a ti te sale para afuera lo de los que le falla, no te falla ninguna. Gracias, apá. Qué lindo mi nene. ¡Qué lindo! Bueno, angelito, manos a la obra, que me han agradado mucho tus planes. ¿Y cuándo empezamos, apá? Bueno, pues hoy mismo. Pues hay que ir a buscar a los obreros. Pero aquí sobran obreros. Mira, tú, bebé y sacro bajo mis órdenes y mi dirección, ¿eh? Quiero decir que después de ingeniero le vas a pasar ahora al bañil. No, mi hijo, no. Maestro de obra, maestro de obra que no es lo mismo. Está bien, apá. Voy a buscar a sacro y a bebé. Ah, ah, no, no. Eso me lo dejas a mí, ¿eh? Tú quédate en la recepción que yo voy a averiguar el precio de los materiales. Está bien, apá. Angelito, dime, ¿cómo es la cosa? Esta es la reforma para el hotel. ¿Y estos planos los hiciste tú, angelito? Te diré la verdad. Me los prestaron. ¿Ah? Bien. Y estos son los planos para la reforma cuando hicieron la capilla. ¿De la capilla? Pero, ¿cómo va a ser, angelito? Tú no puedes usar los planos de reformar una capilla para reformar el hotel. Claro que se puede. Planos son planos y reforma es reforma. Ay, angelito, tienes razón. Lo que sirve para una cosa sirve también para la otra. Ah, mi hija. Bueno, pero entonces, si nos resulta, lo único que podemos hacer es cambiar el nombre. ¿Cómo que cambiar el nombre? Bueno, porque en vez de el hotel La Providencia, pues le ponemos capilla La Providencia. No te olvides. No, no está. Y esa cara de preocupación, bebé, ¿te pasa algo? Es más grave de todos los problemas. Ay, bebé, te preocupas. ¿Qué te pasa? Se los voy a contar a ustedes porque ustedes son mis amigos. Bueno, mira, ayer se me dio un dolor de cabeza, chancho, que no lo aguantaba, me, chancho, ni con pastillas ni de aquí. Entonces, pues como el líder me asustó temprano, pues me fui para caer a mi novia. Y cuando llegué allá, la encontré con otro. Ay, bebé, nosotros lo sabíamos. Pero no te habíamos querido decir nada. Bueno, menos mal que lo averiguaste por ti mismo. Y de eso ya hace mucho tiempo. Imagínate que todo el pueblo lo sabía. Chancho, no gano ni una. Bebé, ¿a dónde va, bebé? A buscar a la traicionera. Olvídese ahora de la traicionera, que en este hotel hay mucho trabajo que hacer. Vamos. ¡Sacro! ¡Mande, mi jefe! Sacro, ve con bebé un momento afuera y trae unos materiales que dejaron ahí. Como te mandé. Bueno, ¿y esta reunión? No, no, es ninguna reunión, Carmelo. Viendo los planos que trajo Angelito. Ajá. Bueno, pues sobre esos planos precisamente. Con permiso. Sobre estos planos de que vamos a trabajar, ¿eh? Hoy mismo comienza la reforma del Hotel La Providencia. Ay, qué bueno. A ver, cada uno su puesto. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ay, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ah, mire, déjalo ahí en el lobby. Ve con ellos, Angelito. Está bien, papá. Ay, Giuseppe, Giuseppe, cómo vas a rabiar cuando te enteres de todo esto. Mi hotel va a ser el primero y más importante de toda la región. Ay, ¿qué te parece todo esto, Pepina? Ay, mija, a mí me parece una locura. Imagínate cómo Angelito va a coger los planos de una capilla para reformar este hotel. Ay, tú sabes que Angelito es bien inteligente. No. Él lo más seguro los va a reformar. Y además, si es todo por la felicidad de Carmelitillo, divino. Él está tan ilusionado. Buenas, caballero. A sus órdenes, a sus órdenes. Bienvenido al Hotel La Providencia. Antes de tomar la habitación quisiera saber si este hotel es tranquilo. Oh, sumamente. Aquí hasta las moscas se ponen silenciadores para no molestar a los huertos. Pues es precisamente eso lo que necesito. ¿Sabes? Soy militar retirado. Y cuando escucho ruido, pierdo el control de mí mismo. Pues ha llegado usted al lugar indicado. Gracias, general. No, no. Capitán. Solo capitán. Cómo no, coronel. Sacro. ¡Vámonos, mi jefe! Ah, conduzca al caballero a la habitación número 15. ¡Pensígame, por favor! Pase, pase con él, mayor. Y recuerde, silencio. Mucho silencio. Bueno, bueno, bueno. ¿Se puede saber por qué todavía están esos materiales aquí? Porque aquí es donde se van a comenzar a hacer los muros, apá. ¿Qué muros? Mira, angelito. Mira, angelito. Ten mucho cuidado que no se te vaya a pasar la mano. Caballero. Yo sé muy bien lo que hago. Les suplico en este instante no obstaculizar la labor de ingeniería. Se me va su recepción. Vamos. Ya está lista la dinamita, mi lidercito. ¿La qué? La dinamita. Pero la dinamita, ¿para qué? Para tumbar el muro que está en la parte de atrás, apá. No, no, no. Eso no puede ser, angelito. No puede ser. Si tumbas el muro, ¿qué vamos a poner en su lugar? Pues la puerta principal. Y donde está la puerta principal vamos a poner la recepción. Mira, mira, angelito. Angelito. Ingeniero. ¿Y se puede saber qué hacen todos esos hombres trabajando ahí? Técnicos, apá. No te preocupes que todo va a quedar bien chuchi. Ay, Dios. Ya está listo, angelito. Se te cayó el martillo. Lo que encuentro un poco raro es el arca de la izquierda. No te preocupes porque el arca de la izquierda va a quedar a la derecha. Ay, no, no, no. Yo mejor me voy y no veo nada de esto hasta que terminen porque si no me va a dar un impacto. Ay, Dios. Ay, ¿qué te pasa, Carmelito? Que te veo así tan preocupado. Preocupado no. No me ve, lo estoy. Ay, es que creo que metí la pata al encargar a angelito de todo esto. Ay, pues a mí me parece que todo está quedando muy bien. Sobre todo la suite matrimonial. ¿Pero qué suite matrimonial? Yo no he ordenado una suite matrimonial. Ay, Carmelo, pero es necesario. Bueno, yo creo que tú eres el que la vas a estrenar. Yo me estoy ocupando de todos los detalles. Ay, los soldados, prepárense para el concotaje. Adelante, soldados. Adelante. Ay, ay, ay. Ay, van a acabar con mi hotel. Te gusta, van a acabar con mi hotel. Papá, felicítame. ¿Por qué? Porque no solamente se cayó el muro, sino las dos paredes laterales. Ay, no puede ser. Sí, puede ser, papá. Y no sabes los chavos que te he ahorrado. ¿En qué? Porque con la explosión se cayeron las ventanas de los cuartos. Así que ahora me hay que poner aire acondicionado. Ay, carmelito. A mí me va a dar algo. No, no te apures, carmelito. Ven que yo te voy a preparar algo para los nervios. Calma, calma. Lo necesito. Una tizanita, algo. Cálmate, carmelito. Cálmate, carmelito. Hay que proteger a la izquierda. Cuídense de los tanques. Adelante, soldados. Adelante. Ay, angelito, mira, yo te tengo mucho respeto, pero yo creo que debemos llamar a un ingeniero. Nunca, nunca, jamás de los jamases. Esto está quedando como a Pablo soñó. Ay, si tú lo dices. Ay, qué lío, qué lío. ¿Qué pasó? La explosión reventó uno de los muros de la piscina y está saliendo un chorrete de agua. Perfecto, porque así se va a crear un río artificial y eso le va a dar más caché al hotel. Pa' mí, que hasta aquí llegó este hotel. Pa' mí. Digo, yo no sé pa' ti, pero pa' mí, aquí termino. Chacho, no sea así. La grieta que quedó en el patio. Chacho, se ve bien atractiva. El que se caiga ahí dentro no sale más nunca. ¡Nos atacan por la retaguardia! ¡Todos a la trinchera! Comuníquenme con el Fuerza General. ¡Pronto! ¡Adelante, soldados! Ay, segunda, mire, mire, mire. Vaya inmediatamente a buscarme el gueto. Ay, sí. No, 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 no. No lo busques porque a lo mejor no me puedo controlar. Ay, Carmen. Pero vaya y dígale que lo pare todo, ¿ah? Que no continúe. Ay, está bien, Carmelito. Voy a buscarlo. Yo también, pero nunca pensé que íbamos a trabajar tan rápido. Yo nunca había visto tanta pareja caer juntas. Esto es el récord mundial. Señor Carmelito, dijo Carmelito, que pares todo, que no sigas, que no quiero oír ni un ruidito más. Demasiado tarde, doña Segunda, porque ahora es que viene lo bueno. ¿Qué es lo bueno? La etapa final. Ay, Dios. ¿Pero qué le pasa, Capitán? Sargento, perdí mi rango en esta batalla. Estoy derrotado. ¿Se va a ir? Usted no se puede ir así. Me tiene que pagar la cuenta. Mire, la cuenta. Está bien, déjalo así. Angelito, angelito, yo te mato. Mira, si acá la llave es allá. Oye, este angelito con los inventos esos. Sacho, voy a estar mafiando aquí dos años. Y siempre toca a mí. Bebé Flecha, a mí me dejan todo. Y sacro de esta sacro. Por ahí tiene que estar baqueando sin doblar el lomo. Chiquillo loco, ese angelito. Sacho, aquí me amanezco yo. Llega, llega, esa llave. ¡Apá! 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 ¿Se puede? ¿No hay peligro? No, todo listo, apá. ¿Pues estás seguro? Ven para que veas las reformas del hotel. Bueno, mira que no he querido entrar a esta parte en días porque no quiero tener otro infarto. Mira, apá, ¿lo ves? ¿Ves la puerta que estaba allí? ¿Y qué le pasó a la puerta? Puse una ventana, apá, pero no abre. Y entonces, donde estaba la fuente, se construyó un río artificial. Pero tú sabes que a mí me gustaba mucho esa fuente. Hay que sacrificar algunas cosas, apá, pero en su lugar, mira, puse la estatua de la Providencia. Ah, eso sí. Tú ves, eso sí está bien. La patrona de Puerto Rico y la patrona de este hotel. Y ahora, apá, lo increíble, la obra de arte. Ven, quiero entregarte la llave personalmente para que entres a la entrada principal y veas la reforma del hotel. Muy bien. Adelante, apá. Ay, apá, se me olvidó de explicarte que esta puerta que pusimos aquí de cristal hay que abrirla. Y ahora, ahora puedes entrar, apá. ¡Este es mi apá! 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 ¡Este es mi apá!